Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. Acabo de recibir este paquete de aquí, que llevo días esperando. Bueno, la verdad es que tampoco han tardado mucho, pero es que soy un poco impaciente. Y es que en el vídeo de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante de la fotografía. De un aspecto muy importante para un fotógrafo. Vamos a hablar de la importancia de imprimir las fotos. Vale, podría empezar diciéndote que imprimir las fotos es muy importante porque es la única manera de asegurarte de que se mantengan en el tiempo. Y sería verdad. Yo siempre he hecho copia de seguridad de mis fotografías. De hecho, las fotos que he sacado hace más de 10 años las tengo guardadas en pilas de DVDs. El problema es que ahora mismo no tengo dónde poner esos DVDs. No tengo nada que me lea ese soporte, esos DVDs. Ni siquiera estoy del todo seguro de que se lea algo todavía en esos DVDs. Y eso que en su día era el Nova Mask. Pero es que me imagino que dentro de 20 años algo así podría pasarle también a los discos duros que es lo que estoy utilizando ahora mismo para mis copias de seguridad. También te podría decir que imprimir las fotos es muy importante y bonito porque es una manera muy preciosa de decorar tu casa con tus propias fotos y los momentos bonitos que ellas retratan. Y también sería verdad. Pero me voy a centrar en un aspecto muy concreto, en otro aspecto. Ahora mismo, si tú vienes a mi casa y me pides que te enseñe unas fotos de mi hijo Luca de cuando tenía un año, pues no tengo ni idea de dónde están. Bueno, a ver, ni idea. Una idea sí que tengo. Lo que pasa es que me costaría tiempo conseguirlas. Si te estoy hablando de fotos de hace cuatro años, ni siquiera son las fotos que tengo en los DVDs. Es que están en discos duros, pero claro, tengo que buscar qué disco duro es, enchufarlo, buscar por carpetas... Me llevaría mucho tiempo y a ti ya se te pasaría las ganas de ver esas fotos. Claro, en alternativa, podría coger mi móvil, abrir la aplicación de Google Foto y buscar todas las fotos que he sacado en 2015. Pero claro, serían todas las fotos que he sacado en 2015. Son un montón. Vale, gracias al reconocimiento facial, podría filtrarlas por el rostro de mi hijo. Pero claro, aún así serían todas las fotos de Luca que he sacado en 2015. O sea, tú imagínate un padre primerizo que no hace otra cosa que sacarle fotos a su hijo. Fotos que solo le gustan a él y a la madre de la criatura. Y bueno, a los abuelos como mucho. ¿Me entiendes, no? Ahora mismo, si tú vienes a casa y me pides que te enseñes fotos, digitalmente es muy poco lo que te puede enseñar. Creo que ya vas pillando donde quiero ir a parar. El sentido último de la fotografía es ser imprimida. Si es que lo dice hasta la etimología de la palabra. Fotografía. Escribir con la luz. Por todas estas razones que te he dado y también por este lado más romántico de querer tocar y oler el papel de una fotografía, es importante imprimir las fotos. Sin considerar que cuando enseñas tus fotos en tu móvil, y ojo que me encanta, me encanta la época digital en la que vivimos, no soy un nostálgico de lo analógico. Leo libros en mi iPad, leo libros en papel, me encanta mi estantería llena de libros, pero también me encanta llevarme 50 de ellos digitalmente en mi iPad y poderlo leer cómodamente en mis vacaciones. Pero es innegable que cuando enseñas tu foto en tu smartphone, pues tiene como mucho este tamaño. Vamos, si usas una tablet es un poco más grande, pero no mucho más. No puede competir con la fuerza que puede tener un póster o algo como esto. Yo llevo imprimiendo mis fotos toda mi vida. En parte quizás se debe a que mi formación fotográfica empezó cuando la fotografía aún era solo analógica. O sea que no he empezado a imprimir las fotos a ser padre, esto lo llevo haciendo desde siempre. Fotolibros de mis viajes, fotolibros de mi boda, aunque este no lo he hecho yo, por supuesto fotolibros de mis hijos, foto Polaroid en la nevera pegadas con un imán, decenas de álbumes fotográficos y por supuesto fotos por toda la casa. Así que toda esta mega intro me lleva a este punto. Hace un tiempo me contactaron del departamento marketing de Sal Digital para hacer una colaboración. Y la verdad es que me gustó mucho la idea porque imprimir las fotos es algo en lo que yo creo y es algo que llevo haciendo toda mi vida, ya lo has visto. Y estas han sido unas reflexiones que me apetecía compartir con vosotros. Así que ahora ha llegado el momento de abrir por fin este paquete de aquí, que me imagino que a estas alturas del vídeo ya te vas haciendo la idea de que aquí dentro hay un fotolibro. Y vamos a ver qué tal ha quedado. ¡Qué ilusión! Todavía no lo he visto. Vamos, lo he visto mientras lo preparaba, pero no lo he visto imprimido. Me encanta. La leche. La verdad es que es incluso mejor de como me lo esperaba. La verdad es que me ha gustado mucho. Ha quedado como me lo esperaba, incluso mejor si cabe. He disfrutado un montón preparando este fotolibro. La aplicación para la maquetación la verdad es que es muy completa e intuitiva. Incluso hay una versión para Mac, lo cual me ha gustado mucho. Me ha agilizado mucho en el trabajo y no he tardado casi nada en prepararlo. Nada más abrir el programa después de seleccionar las fotos, lo primero que te pide es si quieres hacerlo manualmente o quieres una maquetación automática. Pues a mí como bien sabes me gusta lo manual. Luego eliges las páginas y yo como lo voy a probar pues elijo 36 páginas. Así tengo más. Una vez abierto esto, eliges la plantilla y a poner las fotos. Hay muchas plantillas entre las cuales puedes elegir y como puedes ver en este vídeo a cámara rápida pues las fotos se adaptan bastante fácilmente. Las puedes mover, centrar, hacer más grande, más pequeña, mover para arriba, para abajo. Y la verdad es que es todo muy fácil, muy intuitivo, muy rápido y no sé, yo he disfrutado un montón en prepararlo. Y como esta es una colaboración para todos aquellos de vosotros que os animáis a imprimir vuestras fotos tenéis a disposición un cupón de descuento de 20 euros. Para poder conseguirlo y solicitarlo tenéis que pinchar en el enlace que os dejaré en la descripción y rellenar el pequeño formulario. ¡Y imprimir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es todo por hoy, espero que este vídeo te haya gustado, si es así puedes darle a me gusta, también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y puedes suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún y activar la campanita de las notificaciones. Esta ha sido mi primera colaboración, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión tanto que se fijaran en mí, tanto que me dieran esta posibilidad de ofreceros un cupón de descuento. Espero que os animéis a imprimir vuestras fotos, es algo que de verdad merece mucho la pena y es algo también, es una manera también de lucir vuestras fotos, vuestras habilidades como fotógrafos con amigos y familia. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo, un saludo y hasta la próxima.